Muy buenas youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Celta de Cosservicio, continuamos la historia Vamos a recuperar los poderes de las diosas y tenemos que ir al rescate de Ling, el héroe, Nihil y el Poder Supremo Digamos que se vigila el árbol sagrado donde se haya el camino que lleva al Poder Supremo Este es el del bosque arcano, situado en el noreste del castillo de Irule Dirígete al lugar para dar con el héroe y frustrar los padres de Nihil y Nihil Y la diosa está en proporcionar una pista sobre el paradero de Ling Dirigirte al bosque primigenio y vigilar el árbol sagrado, allí quizás puedas encontrar al héroe Así que vamos a poner rumbo a ese destino Y a ver si... a ver si así... pues acabamos con... con el enemigo Bloque... no sé qué ruta mejor... yo creo que desde aquí nos va bien De todo este camino... vamos a poder pasar estos árboles A ver si subo tres pisos yo creo que paso ya... y si no... Nuestro compañero... ahí está... Que bien es fácil... a ver... a ver si te he traído nada que sirve... al mapa... por aquí no hemos estado... y aquí... y aquí... y aquí... Guau... voy a hacerte con una montura sobre este aquí en el rancho de Irule... Todos sus cabellos se alimentan a masa de zanahores... que hay cultivo... así que están reposantes de salud... Bueno cogemos una zanahora de estas... y la copiamos... no puedo... no puedo arrancarla... Donde hemos estado... ¡Gracias! Está raro, ¿no? Que no tengamos nada ¡Rarito! ¿Qué puedo levantar hasta ahora? Vamos a ver esta piedra Y antes de ir al bosque, vamos a ver aquí que tenemos a la derecha Hay una grieta Estas son las grietas que nos quedan todavía de Tri ¿Qué puedo hacer? El ciclo de mis compañeras están atrapados Tres lugares distintos Con tres solo He quedado mucho más del mapa Tienes un fantasma Tienes un fantasma Tienes un fantasma ¡Ey, una! ¡No, el libero! Vamos a matar a los fantasmas, ¿qué? ¡Ey, una! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, aquí vemos la primera, con tres, ¿hay otra? Hay que activar el muero, ¿por qué no? Dos, y la tercera, búscate la arma. Dentro, no se ha dado por entrar tampoco. No. 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 vamos a empezar pero si tiras la buena o la viajera tú también has venido a visitar alguna tumba este cementerio está aquí desde hace mucho tiempo sobre el que cuentan muchas historias de fantasmas y descargar a sus puntas con las lápidas escuché de boca de mis abuelos quienes por tres gracias ya no están entre nosotros sea como sea yo en tu lugar procuraría no cometer ninguna locura en el cementerio para que tenemos que encender estas dos los contamos ah hostia bueno está cargadito todo esto esa piedra no 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 ¿Qué? 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 Ahí no me voy a dar eso, ¿eh? ¿Cómo se hace esto, entonces? Mando a un fantasma. Pues el fantasma, entonces, es súper importante, ¿eh? Cuidado. ¡Hostia! Porque van a dar un montón. Son flojitas las fantasmas, ¿eh? ¿Qué me dan invocatis estos? Voy a durar algo el tío. ¿Ahora me han matado a alguno? A ver, uno se ha cargado ya. ¿Qué te he creído? ¡Pero se me ha cargado ya! ¡Pero se me eliminó! ¡Torpe de tarjeta! ¿Qué me ha cargado ya? ¡Pero es que tú mueras de huelga! ¡Pero es! ¡Pero es! no sé dónde se acaben no 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 y nivel 2 pero más grande y el 2 un huevo solo no se acorde a lo que no se acorde a todo lo que hemos hecho no se acorde a todo lo que no lo tenía pero antes vale vamos a pirarlo al bosque bien, te puedo tentar a volver a su suerte con recogida de billetas billetas es pura diversión cuantan las billetas más ahora habrá opción despedir las billetas para aquí y por allá y luego tú las recoges no tienes más dificultad no, no, ahora no entra al templo que todos en mi familia estén siempre sanos y que el mundo encuentre la paz que merece ahí también la que consiga un montón de rupilla una viajera es mía vale por tu parte hacerte acercarte a visitarnos bueno, te recibes una visita de viajeros lo cual me permite estar corriente de todo tipo de rumores podría hablarte de diversos temas si te interesa la granada sí, sí, sí la granada según los rumores en el lago Ilía ubicada en la zona suroeste de la leyenda de Yarirule evito una de que posee poderes muy especiales y que puede proporcionar muy útil que le visite siempre y cuando acceda a su petición por lo tanto también dicen que eso nada si se siente una pasión desmigrosa por las propias y si sientes curiosidad quizás puedas intentar legalizar a ver que tienen ciertos rumores nada vale, cuídate ah, el de las frutas muy famoso no, no, no ¡Suscríbete! 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 vale, pero la piedra tuve que llevármela en teoría sí no la piedra cada uno tiene la suya 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 hostia, estoy agumiendo la lanza bueno, entiendo que aquí hay otro aquí hay otro y aquí hay otro la bola la piedra cada uno tiene la suya 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 ¿Qué pasa? Está bogeado No me fastidies, está bogeado ahora tú Se ha bogeado la bola tú Se ha bogeado la bola No, 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 no Se ha bogeado la partida No, 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 no Hasta abajo Se nos tenemos que pasar porque no vamos a hacer réplica Son seis réplicas justo Los tenemos los que tenemos de 3 Está bogeado No puedo recuperar mi vida Cuidado Tiene que estar por aquí el otro Acá en dos Ahí está Ahí está El último que no tenemos localizado Que me he ido No me fastidies Vale A nivel mapa A ver si ahora se va a resetear todo Un camino Está de loco Me teneré el mismo error Nos adelantaremos y comprobaremos en el lugar Seguro No es posible Solamente quienes descuenten con el benedict Y todas las ciencias pueden adentrarse de ahí Vaya Extra Deja todo en nuestras manos Y tú haz Cuando sea posible para la ayuda Entonces confiar en Zelda Entre los dos Nos encargaramos de todo Pero En fin No me queda otra que aceptarlo Contamos con vos Alteza Y contigo Tri Regresaré al castillo Y seguiré concentrándome En estudiar los monstruos A lo largo Y ancho de todas las regiones Alteza Tri Tened mucho cuidado Os lo ruego En marcha mis soldados Sigamos avanzando A Zelda Oh No habéis tardado mucho en regresar A hacer la pisa Decidme ¿Lo habéis hecho ya Con el poder supremo? Como decís La persona a quien vi antes Era más que una réplica Y pensaba que logré engañar Por completa a este anciano árbol Yo al gran árbol Deku He sido el guardián El protector de estas tierras Durante largo tiempo Tenía fe en mis capacidades Por detectar engaños Pero he quedado patente Que estaba derrado Sin embargo Aunque vuestra réplica Haya logrado engañar A este anciano No correrá la misma suerte Frente al poder supremo Avanzad Y sed testigo Con vuestros propios ojos En la decisión Que tomará el juicio divino Que la fortaleza No abandone vuestro corazón Sacerdotisa de la sabiduría Unas arcanas Unas arcanas Con vistas Tendencia de la sabiduría Unas arcanas Unas arcanas Unas el De modo que este es el poder supremo que le dieron las tres diosas Hace mucho, mucho tiempo Nihil flotaba a la deriva en el mundo del vacío La soledad desresultaba agradar a Nihil Y el mundo necesitaba a nadie más aparte de él Hasta que de repente todo cambió Las tres diosas en su empeño por querer el mundo Arrebataron a Nihil su paz y tranquilidad Por mucho que trataba de destruirse el nuevo mundo Los siervos de las tres diosas se valían por su poder Para recomponerlo una y otra vez Pero con este poder todo se puede convertir en la nada Ha llegado la hora de que este mundo vuelva a ser pasto de la nada Que caiga en el vacío tal y como Nihil desea La vida de los siervos de las tres diosas se valían por su poder La vida de los siervos de las tres diosas se valían por su poder El link. Esas malditas diosas. Al ser una regla no tengo derecho a poseer ese poder. Al menos he conseguido un fragmento. Que reúne con los demás, podré dominarlo todo. Uno está en tus manos y el otro. ¿Es posible que lo tenga él? ¿No acaso ahora mismo no tengo tiempo para lidiar contigo? Esperaré al final para arrebatártelo. ¿Sabes que es él el que yo pienso? Percibo algo horrible más adelante. ¿Este es lo que se siente al tener miedo? Mira, se tenga a mi lado. Todo irá bien, Zelda. En marcha. Debemos acercarnos con el otro fragmento del poder supremo. Zelda, cuando Nihil te atacó antes, puede sentir su presencia de manera inconfundible. Creo que esa gigantesca mole que se ve más adelante podría ser el propio Nihil. El poder supremo debe estar más adelante. Vamos, Zelda. Espera, espera. Tiene enemigos fuertes ahora. No. Es que no tiene pinta de que sea eso. No. No. Es que no se haga como nadie. Hostia, me la rompen No llego No llego No me hagas esto No voy a poder Un bocadillo, un bocadillo, un bocadillo Un bocadillo ¡Cata ese! Eso es ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ay, mire! Una piedra. ¡Hostia! ¡Hostia! Me había salgado. ¡Hostia! 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 ¡Toma! ¡Hostia! ¡Hostia! Se ha ganado, tío Tío, a los otros no matan No les enlaces. Ya no te voy a ir. Yo no te voy a ir. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tontería! ¡Ahí estaba acostándome todo el rato! ¡Ahí no llego de ahí! ¡Mal asunto este! ¡Otra vez! Ahora sufrimos en su día ¡Hostia! ¡Es verdad que hace 4! ¿Este es un nuevo camino que tenemos? ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal! Es que pierdas el beso por hacer una es complicadísimo esto tío, es muy complicado ¡Nos! Esta gasta super joder. No se que me voy a hacer. No se que me voy a hacer esto. No se que me voy a hacer esto. No se que me voy a hacer esto. O si tu me voy a hacer esto. no sé cómo voy a hacer esto creo que por ahí es más fácil creo que por ahí es más fácil y y ¡Suscríbete! ¡Está muerto! ¡Ay! ¡Hostia! Me ha jodido la jugada ¡Mierda! Es una jodida esta A ver si yo llego a allí ¡Bueno! ¡No! 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 ¡Link! Otro fragmento del poder supremo Creo que tú eres el héroe ¡Gelda! Fíjate Es Link Al fin lo hemos encontrado ¿Otra vez tú? ¿No te dije que me encargaría de ti al final? ¡Ja, ja, ja! Supongo que de poco sirve el poder de postergarlo Pero que el poder supremo completo se ha reunido aquí para pertener al gran Nihil ¡Cuidado! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 Toma, en la cara Voy a lanzar la plantota esta Y la encuentro Voy a lanzar 3 Voy a lanzar 3 Vuelvo a que estas no ataquen al Nihil, a la replie de Zela. Vuelvo a que estas no ataquen al Nihil. 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 muy bien, cuando estéis listas entregar las armas a Link pero aquí podemos volver cuando queramos ¿no? vale bueno gente pues entonces lo vamos a dejar aquí en este punto y en el siguiente iremos a investigar un poquito antes del final porque si este es el final del todo quiero sacar alguna cosita más probar un poquito más el mapa de Hyrule y ya nos iríamos a por el final del juego, espero que os haya gustado este video nos vemos en el próximo hasta pronto